qué tal amigos yo soy ricardo domínguez y estamos en estilo gracia en este programa vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se quiere con el tiempo y en el camino el día de hoy me gustaría comentar con usted esta tendencia que hay a invertir en obras de arte son las gentes con mucho dinero las gentes acaudaladas las que están constantemente invirtiendo en obras de arte y se ha preguntado usted porque invierten en arte bien la respuesta es muy sencilla si usted tiene dinero o el que tenga dinero decide invertir en fondos de inversión en fondos de hipotecas o en bonos de la tesorería en realidad no tiene ningún placer tener su dinero metido en un banco a usted no le proporciona ningún placer y a veces tampoco le proporciona una seguridad de usted lo que acaba de ocurrir con una financiera en méxico en cambio si usted compra una obra de arte tiene dos cosas más primero la obra de arte permanentemente sube de precio va incrementando su valor sólo con el paso del tiempo y a una tasa muy superior a la que pagan los fondos de inversión obviamente una obra de arte incrementa su valor en más allá del 2% anual eso puede usted estar completamente seguro y segundo porque tener una obra de arte en su casa le da dos placeres el placer de contemplarlo de tenerlo allí y el placer de ser un coleccionista de obras de arte eso eso no tiene precio porque eso es verdaderamente disfrutar de su dinero y en su casa ahora bien el arte es caro porque es producto de una maestría y de una sensibilidad artística el arte es una obra única y por eso sube de precio para comprar arte hay que seguir ciertas reglas la primera es comprar en una galería y asesorarse personalmente con el galero preguntar sobre el artista su obra y su trayectoria cuántas veces y en dónde ha expuesto y qué valor han ido teniendo sus obras con el tiempo si es que usted pretende con la obra que compró en algún momento recuperar su inversión si no si no ese es el caso compre una obra porque le gusta mucho no compre ni por moda ni por precio un precio elevado no garantiza la calidad de la obra compre usted porque la obra le conmueve le transmite un sentimiento y le transmite una pasión y eso es la parte esencial la compre usted como inversión o lo compre usted para guardarla permanentemente en su casa la única norma es que a usted le gustó muchísimo y le produjo una verdadera sensación de arte y de estética amigos eso es todo por hoy les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima un saludo ¡Gracias!